Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. MIPIMES son fundamentales para el crecimiento económico y creación de empleos en República Dominicana. Las MIPIMES son el eslabón fundamental para el crecimiento económico, la promoción del trabajo decente y el aumento de la calidad de vida de las personas. Coincidieron el Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisonó, y el Director General del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Porfirio Peralta Collado. Las MIPIMES representan el 98% del tejido empresarial y generan más del 50% del empleo en la economía, aportando el 38% del Producto Interno Bruto, aquello que le llamamos PIB. Peralta apuntó, desde Promipime han trabajado cada día para mejorar la calidad de nuestros servicios, las condiciones de nuestros programas y el alcance de estos en todo el territorio nacional. Estamos trabajando para que las MIPIMES sean innovadoras, diversificadas, orientadas a la calidad, ambientalmente sostenibles, desconcertando la riqueza, generando crecimiento y empleos dignos. Bisonó y Peralta reseñaron los logros en ese sector en un almuerzo que Promipime y el sector empresarial del municipio Santo Domingo Este ofrecieron al titular del MIP por su gran apoyo al sector. En el MIP, somos mucho más.